¿Cabe la posibilidad de que de cara a la siguiente temporada veamos duplas en los hosts? Cabe la posibilidad, pero a ver, ¿cómo lo explico mejor? No veo un doble host, digamos, que hagan lo mismo. O sea, creo que se tendría que trabajar en un show en el cual pueda haber más personas que sean partícipes. Pero no cambiaría lo que funciona bien ahora, ¿vale? Me explico. Y también pensando en la renovación en el futuro, ¿no? Al final nadie es incombustible. Igual BKS está siendo speaker durante 20 años, pero ya, coño. Si hay en un momento dado que se quiere retirar, creo que la mejor forma es al final el tener una dupla que no va a estar pisándote, va a estar haciendo otras cosas, pero ya va a ser parte de la experiencia, la gente lo va a conocer. O este año, por ejemplo, Misionero dio COVID y tuvimos que buscar en horas un sustituto y tuvimos la suerte y nos vino Dios a ver de que estuviera plusito, ¿no? Pero, coño, pues si pasa algo, o se rompe una pierna, o las dos, ¿sabes? Ya. Pues, coño, pues está el otro compañero que hasta ese momento quizá estaba haciendo una labor más de cobertura, haciendo otras cosas, pero se puede echar el evento a los hombros. Y como te digo, a futuro es estar haciendo una cantera, ¿no? Tanto de DJs como de jurados, ¿eh? DJs no lo veo como un doble DJ, pero sí que veo que tenemos que tener un DJ que acompaña al equipo, ¿vale? E incluso nos llegamos a plantear, y este año como ha sido así de raro y tal, el incluso quizás llevar de viaje a uno o dos del ranking, ¿no? En un momento dado. Al final lo llevas primero o segundo del ranking, pues viajas con el equipo de gira, porque si nos pasa como lo que nos pasó con Blanc que le dio un cólico 24 horas antes, o, ¿sabes? O otra cosa, o hay una, no sé, ¿vale? Entonces el tener también, en un momento dado, pues estás haciendo una gira, y no tener, en un momento, que falte alguien o que les falte una batalla o el show, se ve afectado, ¿no? Y entonces, pues ahí eso nos lo estamos planteando, pero siempre, por lo que te digo, pues tratar de cuidar y dar la mejor experiencia a la gente que nos apoya y que en el fondo hace que tenga sentido y que sí estamos. En el doble host, de cara, yo te digo, a la siguiente temporada podría entrar Mbaka, que acompañará a BKs, porque os veo con ganas de Mbaka, ¿eh? Os dejáis querer por él. Sí, a ver, Mbaka es un grande, tío, o sea, yo creo que es el papi de los hosts, y bueno, a ver, no veo que Mbaka y BKs, creo que sea, a ver, en otro tipo de evento, sí, ¿vale? En un evento quizás más internacional o llevar a dos hosts, que es súper grande y tal, pero creo que los dos, hablando de ellos en particular, son hosts de tanto peso y de tanta personalidad que al final no terminaría yo de verlo, o sea, creo que tienen la presencia suficiente como para estar liderando alguna liga, cada uno de ellos, ¿vale? Que luego puede ir acompañándole, pues eso, una cantera, ¿sabes? Alguien con menos tablas, con menos experiencias y al final combinar, ¿no? Y tener siempre alguien, en el caso hablando de ellos dos otra vez, que pueda aprender de BKs de primera mano y que pueda aprender de Mbaka de primera mano e ir haciéndose un poco como, bueno, cuando tienes, eres jugador del filial y tienes la oportunidad de jugar con Messi, ¿no? E ir aprendiendo de coño cómo la mueve, ¿no? Pues eso. Entonces, ¿de qué manera reintegraríais de nuevo a Mbaka? ¿Cómo lo sacaríais del retiro? Pues bueno, nos gustaría... No sé, no quiero desvelar nada, no quiero desvelar nada. Uy, se viene Caster. Sí, de verdad. Se viene Caster. Dejo ahí que no va a ser como Caster, ¿vale? Vale. Creo que es uno de los mejores speakers del mundo. Como te he dicho, me parece que como speaker es como tendría que desempeñarse. Aunque tiene clase para hacer lo que quiera, la verdad. O sea, es un tío que es un showman en sí mismo. Además, súper majo. Desde aquí un abrazo para él. Pero bueno, algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. También tenemos una nueva competición que hemos presentado el proyecto a la FRF este año con la gente de BSF. Que bueno, que hay posibilidades de tratar de incluir a Mbaka y sacarlo del retiro porque creo que sería lo mejor que podríamos hacer. No deberíamos tener nada. ¡Gracias!